Bien, se supone que ya debería aparecer el meteoro, así que vamos a las torres del tiempo Y revisar si sale Vamos a esperar unos minutos Ya tengo el cuaderno a la vista Y veo que sí Bueno, creo que no ha aparecido el meteoro, así que matenme por favor Hasta la vista, baby